y hola chicos como están aquí listos para un nuevo vídeo por el canal esta vez de un tutorial de cómo hacer un outro un outro de clash royale y bueno vamos a empezar aquí con este cuadrito con el sitio de más documento en blanco 1280 x 720 y vamos a empezar a colocar el fondo el fondo lo vamos a poner pues obviamente un fondo de clash royale depende si tú lo quieres hacer de clash royale pues ahí está voy a poner por esta vez voy a poner este fondo no me gustó tachidori a colocarlo desde acá y vamos a agrandarlo vamos a subir la capa que en las capas vacía que nos dan por defecto relleno y trazo un tipo de relleno y un color blanco listo opacidad de un 50 por ciento y listo bueno ya ahora vamos aquí en en esta en este template de esta cosa de otros obviamente lo ponemos en el medio y aquí le vamos a dar en seleccionar píxeles y una capa vacía un tipo de un relleno y trazo un tipo de trazo y un color blanco una anchura de 14 por ciento está más que bien y bueno listo ya podemos ocultar esta capa y vamos aquí en la capa del del trazo y vamos aquí a estilizar cristal vamos a dar como si fueran rayos ahí más o menos así está bien más o menos ahí está bien listo ya vamos a darle a fx y a resplandor vamos a ponerle un resplandor del color del que tú quieras en mi caso yo te lo voy a poner verde porque mi color favorito es el verde y el canal de este como un color verde le vamos a dar aquí un desenfocar de 20 por ciento vamos a regresar y de a no matiz no perdón perdón fx y otro resplandor para un resplandor más bajo ahí está de un 8 por 8 8 por ciento listo listo ahora vamos a darle a estas este recuadro y seleccionamos la bolita está de acá donde se pone el canal le vamos a dar a a la ahí está y le vamos a dar y le vamos a dar aquí a transformar lo bajamos y ahí queda y ahora si vamos a poner los textos pues los textos yo los voy a hacer aquí ya los tengo bryan jefe x podemos ocultar esto por de mientras si ustedes quieren seleccionar pixeles ya les he enseñado a hacer textos pero esta vez cuando lo voy a volver a hacer esto vamos a ponerle este prellande le vamos a poner con un color blanco subimos la capa que no le pusimos degradado relleno y trazo y un tipo de relleno Seleccionar píxeles Borrar Sobre exponer Sobre exponer lineal Y un desenfoque O sea un desenfoque de un 8 De un Un desenfoque de un 6.8% Depende De si tu fuente es Muy grande porque si se ve Como que mucho así como que se ve feo Pero bueno listo Ya tenemos ese texto ahí Nada más hace falta acomodarlo Y ponerlo bien Ya vamos con GFX Seleccionar píxeles Capa vacía Y ahora vamos con el color verde Subimos la capa que nos pusimos degradado Relleno y trazo Seleccionar píxeles Perdón seleccionar píxeles Borrar Sobre exponer lineal Y le ponemos otra vez Ahí está No es que se ve mucho A ver vamos a ponerle un 10% Ahí está Con un 10% se ve muy bien Listo ahora si Lo combinamos Desocultamos la capa de Brian Lo agrandamos Y hacemos chico Jefe Un poquito Un poquito No mucho No mucho Ahí está Más o menos A ver Lo voy a ajustar Ahí está Más o menos Así que se vea Que se vea Combinar hacia abajo Duplicar capa Si Vamos aquí A esta Selección de cuadro Le damos a Modo de más Y ahora hacemos todo esto Para que no se vean estas líneas Listo Ay perdón 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 Listo Ahí se ve bien Ahí se ve bien Un tipo de relleno Un relleno de trazo Perdón Y bueno Un tipo de relleno Color negro De seleccionar Bueno Listo Ahora vamos aquí Al preso A través Pero ahora le vamos a dar Un tipo de trazo Un tipo de trazo Más o menos De un 22% Y ahora Un color blanco De un color blanco Obviamente Y ahora si Combinar hacia abajo Y ya creo que ya podemos Rescultar esto Y lo ajustamos Listo A ver Lo ajustamos Y ahora vamos Con Video al azar Y video Anterior Ya anterior Lo hacemos grande Para que se vea bien Pero Le vamos a poner Con esto Un color A ver Un color blanco Creo que con un color blanco Se ve bien Porque ya hay mucho verde Ay perdón Si un color blanco Pues aquí Este degradado De color blanco Igual Lo que hicimos El resplandor interior Pretzel Relleno y trazo Un tipo de relleno Y un color blanco Seleccionar pixeles Borrar Sobre exponer Lineal Y desenfoque De océano Listo 5.1 Y bueno Ya tenemos El texto A ver A ver Ahora vamos Con video Creo que puse Primero ahorita Video Video anterior Y ahora vamos Con video al azar Vamos a hacer lo mismo Igualito Lo mismo No perdón Volví a poner video Lo anterior Video al azar Entonces Y listo Seleccionar pixeles Capa vacía Degradado El degradado Blanco Seleccionar Subimos la capa Que no tiene degradado Relleno y trazo Tipo de relleno Y un color blanco Seleccionar pixeles Borrar No borrar Perdón Seleccionar Por favor Borrar Un tipo de Sobre exponer Lineal Y ahora si Vamos con el desenfoque Un desenfoque De 5.1 Igual Borrar Y combinar Hacia abajo Esto ahora nada más Es cosa de Ajustar los textos En caso de este Video al azar Siempre lo pongo De este lado De la derecha Así que pues No creo que esta vez Sea la excepción Pero primero Voy a hacer esto Perdón 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 Duplicar la capa La bajamos Un tipo de Relleno Un tipo de Trazo Perdón Y un color Negro Y hacemos lo mismo Un tipo de Relleno Y con esto Pues esto no se puede Así que bueno Volvemos a hacer lo mismo Relleno y trazo Pero ahora un tipo De Bueno Tanto de trazo Pero ahora un color blanco Para así combinar Hacia abajo Y hacemos lo mismo Les ocultamos Y hacemos lo mismo Como en el video anterior Relleno y trazo Un tipo de trazo Y un color blanco Un 21% Por favor Un tipo de Trazo Y otra vez Y ahora un color blanco Como lo estamos haciendo Listo Y ahora si Los ajustamos Los ajustamos Los acomodamos A ver Y ahora si Los ajustamos Los ajustamos Les ocultamos Listo Ahora si se puede decir Que ya está Si quieren ponerle Alguna render O algo Yo aquí tengo Las renders A ver Por acá Aquí están las renders Y pues le voy a poner No sé Un dragón Un dragón Por acá Que salga De aquí arriba O si Más o menos así O sea ahí Lo bajamos Lo bajamos Del todo Tal vez no Del todo Pero no A ver Es que se ve Como que un poquito Mal Así que Lo hacemos Un poco más chico O de que lado Lo hacemos Lo hacemos Un poco más chico O no A ver No Mejor no Borramos Y bueno Nada más vamos a poner Efectos Que yo ocupo El Best pack De Android Energy Así que vamos a poner Este Este efectito Este efecto Todo chidori Y sobre exponerlo Genial Listo Lo bajamos No A ver No Como que Los packs No se ven bien Para esta Otro A ver Lo podría poner No A ver Lo podría poner Algo La verdad Pero no sé Que cosa Algo Algo Se me puedo Poner Aquí Pero bueno Bueno chicos Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós